Pero bueno, basta de recordar glorias pasadas y vamos a ver... ¡Glorias pasadas! Diría Faye. Sí, las glorias pasadas. Pero recordar es volver a vivir, eso se nos queda. Y yo creo que son esos momentos los que nos tienen ahorita los tres aquí. Así es, así es. Claro, claro, claro. ¿Cómo olvidar aquellos primeros Thunderstruck en el I Stay? En el I Stay, claro. Tacos, los tacos esos que prácticamente yo creo que esa taquería yo creo que esperaba con ansias. Sí, las fechas, ¿no? Para que se le llenara, por supuesto que sí. Aunque estaba ahí por un McDonald's, me parece, ¿no? Estaba ahí cerquita de un McDonald's. Recuerdo perfecto, nos llevaron a la madrugada. Pero bueno, aquí en las acciones vemos a Shmoo, que ya bastante... Esto ya es bastante adelante en el bracket. Es el... Los cuartos 10 winners. ¡Uy, el Poppy! Contra Cochori, un jugador bastante, bastante fuerte que utiliza muy bien a Galford. Es de esas personas que igual, como lo comenta Poncho, se echa para atrás, aprovecha los proyectiles, aprovecha a Poppy, no ataca si no está seguro. Y ve cómo... Imagínate cómo está zoneando al zoneador número uno, que es Tam-Tam. Exacto, ¿no? Como para que esté sufriéndola y quiera ir a atacar. Ahí pobre Poppy sufrió el trade, pero eso es lo que hace una de las cosas importantes. Otra vez, pobre Poppy. Sí, es una de las cosas importantes, ya que si haces trade con Poppy, pues Galford se puede mover sin ningún problema. Exactamente. Es como un pequeño escudo. Así es, carne de cañón. Aprovecho también para mandar un saludo a toda la comunidad puertorriqueña. Cochori es puertorriqueño, igual que el buen amigo Clorox, o también conocido como Cao Pectate. También ahí nos da mucha guerra. Un jugador buenísimo, buenísimo con Darly. Es muy bueno. Y todo el mundo lo odia, lo odia porque gana. Exacto. Porque gana. Es una relación odio-amor con el buen Clorox, ¿eh? Porque está loco para jugar. Parece que jugara de lo más random, pero realmente tiene un plan de juego. Se la pasa surfeando el canijo, pero pues bueno, todo le funciona muy bien y justo acaba de ganar un Running Rumble. Así es. Y Cochori también es su, bueno, no sé si será su trading partner, pero en el último Running había comentado por ahí en el chat Cochori que se conocían en persona ellos dos y que habían jugado en algún momento. No estamos jugando con un Galco random, estamos jugando con lo mejor que hay en Puerto Rico también y pues vamos a ver cómo le va a Coco. Así es. Y yo lo veo un poco desesperado, al riesgo de sonar un poco adelantado a lo que está pasando. Yo lo veo un poco desesperado queriendo atacar. Ahora ya tiene la ventaja y puede echarse para atrás, pero vamos a ver cómo resuelve Cochori y a ver si tiene las herramientas para volver a obtener la ventaja y sentarse en sus Plasma Blade y Popis. Ahora el que está haciendo lo propio es Coquito y se lo lleva y vamos empatados en rounds. ¿Cómo ves, Ramiro? ¿Por qué me hacen esto, caramba? Ya saben, ¿no? Bueno, Maki ya sabe que yo estoy con quien sea que use a Popi, pero pues tampoco me pongan la bandera en juego, ¿no? O sea, qué mala onda. Es como si Landon Donovan jugara con Popi, ¿no? O sea, no sabría qué hacer. Así es, no sabrías qué hacer. Enemigo de la nación, pero usa a Popi. Pero usa a Popi, exactamente. Y ahora parece que Tam-Tam Coco está haciendo su trabajo bien porque lleva la ventaja y se puede sentar en los cráneos. Y le convienen esos trades. Ese no tanto, pero los anteriores le convinieron sin broncas. ¿Me vas a hacer super? No. Llega el cráneo. De nuevo, no puedes brincarte las cosas con los supers aquí porque te van a pegar. Si ya salieron, te van a pegar. Y no le queda más remedio y lo va a desarmar. No le queda más remedio a Kochori que reventar. Coco hace lo mismo. Igual, uy, no, no hagas eso. No estás jugando con cualquier Galford. No estás jugando con cualquier Galford. Ahí se nota la diferencia entre un Galford que no está acostumbrado a esperar errores del oponente y alguien que sí. Él estuvo esperando cualquier error para utilizar el Isen y se lleva el match. Solo por eso. Tal vez Coco no estaba esperando en ningún momento que le reaccionara a los cráneos de tal manera pero así fue la historia y vamos a ver si eso hace que Coco reaccione y se dé cuenta que no está jugando con un Galford cualquiera. Yo creo exactamente, yo creo que subestimó un poquito a Kochori. No consideró que todavía tenía todos sus recursos y pues bueno, es algo que te puede pasar cuando usas a un personaje que abusa de los proyectiles. Vamos a ver si aprende la lección y es un poquito más cauteloso en este match. Exactamente y cabe mencionar que ambos personajes son caracterizados por abusar de sus proyectiles. Ah, pero ¿qué pasa aquí? Exactamente. Me parece que se salió Kochori. Kochori es de Costa Rica dicen por ahí en el chat Clorox PR. Ah, pues es Clorox es Caupetate. Ah, ok, muy bien, gracias por la clorox. No tengo abierto el chat, pero muchas gracias por la clorox. ¿Qué tal es el nombre? Caupetate, está, ¿para qué era esa cosa? ¿Para qué era el caupetate? Para el estómago. Si mal no recuerdo para el estómago. La diarrea y así, increíble. Así es. Escuché que tenemos a alguien de Costa Rica. Me parece que es Kochori. Por ahí nos pusieron que Kochori es de Costa Rica, la pura vida. Ah, bueno, ya vimos el primer infiltrado del torneo porque era México, Estados Unidos y Canadá. ¿Sí es él? Seguramente vive en Estados Unidos, ¿no? Como mucha gente de Costa Rica, Puerto Rico y así. Es posible, no lo sé. Yo creo, sí, porque yo la verdad nunca, nunca he podido jugar. Oh, sí, mira, exactamente, Clorox nos comenta que Kochori es, efectivamente, es de Costa Rica, pero vive en Estados Unidos, así que, pues, está bien. Morales, perfecto, gracias por el dato. Ya estoy aquí también en el chat para leer los comentarios. Perfecto. no lo podrían jugar, porque con el Caribe hay muchos, muchos problemas. Creo que en la mayoría de los juegos, no sé si Samurai es la excepción, pero la verdad no creo. No, bueno, Samurai es famoso por sus lobbies inestables y su online que tal vez puedas, fíjate, esto me pasa mucho, a veces puedo jugar con japoneses de una manera aceptable y a veces no puedo jugar con personas de México porque tienen los caprichos y la vida propia que tiene el delay base de Samson en particular, porque otros juegos es Nova y Nova. Así es, y comenzamos con este match y me encantó ese castigo, ese castigo de Cochori, muy, muy consciente de lo que podía pasar y listo para castigar con fuerte, mira toda esa ventaja que ahora ya le lleva a Coco, tan solo con castigarle algo que Coco pudo haber pensado que estaba bien hacer o que no iba a sufrir ningún daño por hacerlo y se nota perfectamente que Cochori no es cualquier cualquier y ahí el error Ejo. Un castigo 100% mecánico, ¿no? Nada de que le pongo defensa a lo que me hagas y ya después viene mi castigo, ¿no? Totalmente mecánico, reaccionando al salto neutral, ya sabiendo que viene el fueguito y a correr y fuerte, ¿no? Así de plano. Y se lo lleva, se lleva en el primer round Cochori al final dijo no me importa que me peguen tus cráneos, Poppy te va a matar y Poppy ahí lo agarra, pero inteligentemente Cochori se da cuenta que no va a alcanzar a llegar y no hace por ir a tratar de castigar, pudo haber quedado en una mala posición, reconoce perfectamente la situación. Exactamente, quisiera también aprovechar el momento, ahorita estoy viendo la lista de usuarios, enviar saludos a la gente que se conecta de otros lugares, people from North America and Canada, we have Rob Seibut, Sugar Bear, shout out to you guys, thank you for supporting the stream. Yeah, and don't forget that you can join in next week, so we have more competition. Uy, eso le va a doler, no. Se salvó, se salvó un kilito de rana. Yo creo que fácil fueron unos dos frames de diferencia y le hubiera pegado, pero bueno, vamos empatados y ahora sí que puede ser que Coco se lleve el primer match o estamos en match point para Cochori, todo dependerá de cómo se juega esto y vamos a ver qué proyectiles hacen más daño. Muy bien, vamos a ver si se queda en México o se va a Costa Rica o bueno, Estados Unidos, vamos a ver. Independientemente del resultado, pues mis, mis, mi apuesta va para, para el Coquito, desde luego. Excelente. el buen Coquito, gran amigo de, ay no, se encuero, este, amigo de, de años, conocido de, la escena, ya de años, pero pues ya, mira, ya le cambiaron la bandera a Cochori, entonces, pues ya no tengo tan, ya no, ya no entro en ese, en ese, en ese conflicto, ¿no? Ahora sí ya como que, hermano latino, con otros ojos, exacto, hermanazo latino. Amén.